Hace tres meses estuve personalmente en la región de Los Lagos y ahí pudimos reunirnos con distintos actores como el delegado presidencial, parlamentario y también fundamentalmente alcaldes de la región. En cada reunión, en cada recorrido por los territorios, nos pedían más refuerzo policial, más vehículos policiales. Y estos 25 vehículos que ya están circulando por la región de Los Lagos, justamente lo que van a permitir es que Carabineros esté más presente, que finalmente el Estado esté más presente y que la gente se sienta más protegida. Son justamente 25 vehículos que van a patrullar los territorios y que van a beneficiar a comunidades de Chiloé, de Llanquihue y de Osorno en retenes que muchas veces se encuentran con pocos o sin ningún auto operativo. Estos 25 vehículos ya están en las calles de la región para que la gente pueda sentirse más segura.